Las Azúcar Moreno no pueden estar más agradecidas de todo el apoyo que están recibiendo tras su fatídico paso por supervivientes y el robo que sufrió Toñi en su propia casa. Hombre, después de todo lo vivido y lo mal que recibimos las cosas, de repente ir a tu casa y encontrarte con eso y a tu hijo de esa manera, pues hombre, no es agradable. Pero bueno, todo pasa en la vida. Sin embargo, las hermanas se muestran optimistas y tranquilas. A pesar de muchas cosas que ocurren en la vida, pero estamos en un momento sereno, tranquilos, sabemos lo que queremos y sobre todo luchamos por la música, que es lo que de verdad nos gusta. Es un momento estupendo para nosotros. De cara al futuro, las Azúcar Moreno se encuentran inmersas en un nuevo disco que saldrá a la luz después del verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!